Bueno, pues he tenido que resetearlo, porque puse una cosa mal de datos y como llevo ni 5 minutos con el media hora, pues reseteo todo y lo que conseguí de la app que me había bajado al móvil y al tamagotchi, pues ya lo volveré a conseguir. Si no he conseguido una vez, lo voy a conseguir más veces. Entonces voy a reset all y así veis como empieza el tamagotchi. Y perdonad, cuando tengo las presiones bajadas, pues que hace un cambio infernal y entra todo el sol. Así que, como tiene luz, creo que se ve bien igual la pantalla, que es lo importante. Le damos reset all, really yes, please wait. Y a ver. A ver, que tampoco tenía tantas cosas, vale. Paro para ponerla ahora y vuelvo porque no sé ni qué hora es. Vale, he vuelto a la siguiente pantalla, es tu cumpleaños, vamos a ponerlo bien esta vez. Mes, día. Vale, esta vez está bien. Ya voy a ponerlo bien un poco, coñazo, porque tienes que darle al B. Y escoger, sabes, de todas las clases que quieres. Y solo deja mayúsculas, ya lo he probado y solo doy mayúsculas. Voy a poner no. Ay, mierda, lo he puesto mal. Joder, es que mal lo hago, de verdad. Solo mirad a través de la pantalla del móvil. No. Me he pasado. No. No. No, A. Y voy a poner un emoticono. Entonces, B. Escogemos bichitos, aquí. Y este. Y supongo que habrá que darle a, 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 a. Confirm, yes. Please wait. Y autómicamente tendría que salirme el huevito. ¿O no? Huevito. Venga a mí. Ay, Dios mío. Me voy a apoyar, porque ya, ¿cuánto tarda? Please wait. Ahí está. Ahí estamos. Como va a tardar un minuto así, paro y ya seguiré grabando. Bueno, pues va a salir ahora el huevito. Si le da la gana. Ahí estamos. Y creo que es chica. Es que no veo nada a través de la... Del móvil. Ahí, ahí se ve. Vale. Como siempre recién nacidos. Son, como se dice, que tienen hambre y todo eso. Y están tristes. Por favor, es que la comida debe súper cookie. Vamos a dar un poco baby cookie para que sea más feliz. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que comparado con el Tamagotchi 4U Plus. Que es el anterior que tengo. Como que va más lento el... Como si tuviera más lag. No sé. Es un poco estúpido porque es un Tamagotchi y no es un móvil y no es nada. Pero os lo juro que tiene lag. Bueno, no sé cómo estará ya. De momento, el mes B no se puede hacer mucho. Yo lo vi antes. En el menú este... Vamos a ver cómo está. My profile. Ves, esa vez puse bien 20 del 9. Tengo que meterme con el app para que me salga el avatar. Porque el avatar lo monta desde el app. Y... Tenemos... Sí, es chica y se llama... Es que no leo nada. Déjame leer. Marupichi. Y desde bebé no puedes hacer más que nada. Espera que cague y darle a limpiar. Y está llorando hasta que le pasa. Solamente la felicidad. Este es el reloj. 24 horas, por favor. Y no va al jardín de pequeño. Ya lo he comprobado. Nada más empezar a hacer el Tamagotchi. No nos deja ya ningún lado con el bebé. Pero en el box... En el baúl tenemos... Un beer... Para jugar. Y esto es lo que hay. Y... Hay un especial. Y tienes una cámara. Intenté hacer una foto. Y me salió como el culo. Ahora mientras estaba apagada esto. Y tampoco sé cómo se miran las fotos. Ah, se ve al diario. Vale. Hice una foto y ya veis cómo me salió como el culo. Porque me salió cortado. Ahora, ¿se puede borrar? Ni idea. No. Y ahí es. Vamos a... Deletes y dale. Sí, sí. Sí, porque no sé hacer fotos. Os voy a enseñar a cómo se hacen fotos. Hola. Vale. Volvemos al baúl. Le damos a especial. Cámara. Ready. Yes. Que tarda su rato como siempre. Es que ese tamagotis tiene muchísimo lag, tío. De verdad, eh. Comparado con los japoneses, me parece, tío, mucho lag. O sea, yo antes le di al este, creo. Entonces... Porque pensé que se podía bajar o subir o algo. Pero a ver que se ponga. Porque eso sí, ¿no? Bueno, creo que se me cortó, pero menos. Vale. Sí. Mejor que lo antes. Bueno, y debajo... Puedes hacer fotos, entonces guardas el diario de los tamagotis. Que sí, hombre, que sí. Ahora, y se pone feliz. Con lo cual, para nosotros mejor. Porque así le sube la barra de felicidad. Que vamos a ver... No, de momento nada. Como es pequeño, no sabe ningún truco. Lo que he hecho en falta en este tamagotis también es que no me puedes enseñar a ir al baño solo ni a nada. Pues me parece un poco feo. Pero bueno, ya veré a medida que vaya avanzando. Y de momento es lo que hay. Porque al ser beber no hay mucho más. O sea que... Cuando sea adolescente, supongo que seguiré lavando. Venidos al diario del tamagotis día 2. Con esta luz y en esta posición creo que se ve mucho mejor. Aparte estoy usando el portátil que tiene tapa blanca para hacer fondo. Y creo que se ve mejor. Bueno, volvemos a mirar. Apreciad aquí ahora las purpurinas. Vale. Voy a subir un poco la luz. Aquí. Para que se vea mejor. Vale. Día 2. He conseguido ya el adolescente niño. No estoy segura. Que es este. Profile. PSTG. ¿Cómo se diga en inglés? PSTG. No sé. Bueno, estos son los diversos que está. Y esto es todo dinero. Lo he ganado básicamente en la aplicación. Al conectarlo. Bueno, sabéis que reinicie. Conecté y ya tengo mi perfil bien. Con mi cumpleaños bien. Mi nombre bien. Y este personaje se firmó que hice todo eso en la aplicación. Pero luego lo cambié. Y veo que no se cambia. Y esto me está pasando todo el rato hoy. Que hay movidas así como de otoño. Porque claro, es la época. En la aplicación del móvil también está con movidas así del otoño. Y yo, bueno. Es que aún estamos en verano. Pero bueno, aquí la gente pues ya veo que el otoño llega pronto. Y me sale todo el rato esta animación. Y luego otra en la que se va con un zorrito a recolectar cosas típicas de ahora de septiembre. O sea, castañas, vino, peyotas. Y yo, bueno, pues vale. Yo no sé si tiene un sentido o sale aleatoriamente. Este es lo que yo antes le di al C y pasaba algo. Esto es nuevo. ¿Qué? Este que es el room tour. Pero bueno. Vale, voy a probar otra vez a dar al C. Que yo oscuraría que casi venía el zorro. Hello. Mira, no lo sé. Nada, ahora no me sale. Cuando quiero enseñar. Debería ser que me parecía aleatorio. Bueno. El caso. Ahora tengo un acceso a un montón más de cosas. Tengo. Ir al restaurante. Que antes no me he dejado por ser bebé. Esta es la animación de ir al restaurante. Ahí estamos el restaurante. ¿Veis que el tamagotchi este es el mismo que... Bueno, este tamagotchi. Que en el anterior. Que el for you. A la que te puedo servir. Bla, bla. Vale, muy bien. Repito. Creo que este tamagotchi tiene la leche. Y de la cosa. Comparé con el for you plus. Para mí me parece que va mucho más lento. O sea, lo que es respuesta a los botones. Bueno, tenemos esto. Chouméin. Wooden noodles. Stew. Rice omelette. Hand sandwich. Y ya se repite. Y luego de snack. Tenemos. Juice. Cream puff. Lemon pie. Pancake. Donut. O como se diga. Y ya se repite. La verdad es que yo no sé si a medida que vayan implementando cosas en la aplicación habrá más cosas. El baño. Bueno. Toileto creo que ahora no va a querer. ¿Ves? No va a querer el toileto. Pero bueno, os lo enseño. Y. Ah, bueno, mira. Me confundí de esto. Pero si ya veis el hack. Yo no sé cómo está atarreciendo ya. Si tengo la hora puesta. Y son las cuatro. Pero bueno. En fin. Y aquí el reloj. ¿Ves? Cuatro y once. Yo. En fin. Esto son los japoneses. Vale. Esto creo que es el zorro. Ahí está. Ay, la ardilla. Pensé que era un zorro y era una ardilla. Bueno, pues esto es lo que. Me está haciendo todo el día esto. Yo no sé si es porque es evento de septiembre o qué. Pero. Todo el rato esto. Y se va con la ardilla ahí de fiesta. El parrón. También a manzanas. Se me va a dar manzanas. Yo también. Yo súper mítico de otoño. Pues coge unas manzanas. Unos cerizos de castañas. A ver quién es el majo que coja así con la mano. Pero bueno, vale. Y luego coge ahí unas belleticas. Porque ya que estamos. ¿Por qué no? Y luego uvas. Que ahora salen de los arbustos. Pues ahora han visto viñas en su vida. Chaval. En fin. A mí que las uvas salen de los árboles. Me dejan locker, chaval. Locker. Criterio biológico en este juego. Cerepatatero. Bueno, pues sí. Ahora que con la amiga ardilla. Muy bien. De jajas. Ya está. Esto lo enseñé. El baño. No sé si va a bañar. Pero bueno. Este es el baño. Lo que no encuentro es que en esta versión es en el mix. Bueno, en este caso. Sí se le puede enseñar a cagar y hacer esas cositas. Y quiero que no. Porque yo no veo la opción al menos. El conexión lo enseñaré cuando pida otro móvil para grabar el mío. Porque tengo otra aplicación con la que estoy grabando. El family resulta que pensé que no se podía meter niñera. Y sí que hay. Parents es la niñera. Pero claro. Como no tengo padres porque es la primera generación. Pues no puedo hacer la niñera. Y este es el family three. Que evidentemente solo tener uno porque es la primera generación. El primero que tengo. Pues no hay nada. Y no se ve nada. Y foto. Pues también cuando se va. Entonces. No hay niñera como tal. Pero ahí puedes llamar a los padres. Para que cuiden al tal. Ahora por fin puedo ir a esto. Al tamadepa. Ahora va al tamadepa. Y bueno. Las mismas señales siempre. Bueno. Las señales. Lo que es eso. Y. Tenemos. Shop y game. En shop tenemos. A ver. Esto nos da igual. Esto lo conseguí en la aplicación. Si sacas mil puntos en un no sé qué juego. Pues te dan nada en fondos. Pero esto es comprar. Evidentemente. Este es el espacio que lo conseguí en la aplicación. Grumel room. Far room. Activate room. Workout room. Star room. Salon. Carousel. Esta me encanta de comprar. Magical room. La misma me parece súper chula. Y veis. Lo que sale con un corazoncito. Es que conseguís esta aplicación. O lo descargas de alguna forma. Items. Tengo el scooter. El. Este ya compré. El iverset. O sea. Las gafas de la virtual. La armónica. La revista. Y el colcharros de un ciclo. Y flying disc. Come and purse. Y no tiene mucho más la verdad. Y en accessory. Tenemos big bone. Cap. Bone. Small drum. Surled eyes. Earphone. Creo que a medida que vas haciendo cosas. Salen más cosas. Porque el big bone no me salía antes. Y esto no me salió. En jewelry. Es donde se puede comprar el anillo. Para pedir compromiso a la peña. Pero claro. Si no lo debes sentir aquí. Vamos a pedir compromiso. Y en el de juegos. Que si. Pesado. Ya. Adivine como funciona. El de surfing. Es. Darle al botón. A todo lo rápido que puedas. En 10 segundos. Entonces tienes que darle ahí a tope. Va subiendo la barrita. Y. Surfea. Cuando pase los 10 segundos. Tampoco tiene mucha ciencia. Ahora ya está. Esta ahí llegó. Y ahora viene. Surfea. Y listo. A ver. Que como juego. Es una chusca. Pero bueno. Es una forma fácil de sacar dinero. Pues hay que darle un botón. Pero bueno. Sacas más dinero con la aplicación. Evidentemente. Y luego. El del dolphin. Pues es un poco parecido. Al que suelo jugar yo. Con el. El tamagotchi for you. Que es. Ir esquivando los. Tiburones. Y quedarte con los delfines. Que a parte te dan. Regalicos. Que es la segunda vez que juego. Porque antes no lo estaba pillando. Pero gracias a ese solución. Que te explica. Como funciona. Ya sé como va. Gracias instrucciones. En William. Acá sé. Me parece que. Si me quedo aquí. Ya me vienen todos los delfines. Tampoco hay que hacer mucha. Uff. Ese de arriba. Ay. No sé si ha ido debajo. Sí. Ay. Mierda. Me pilla. El tiburón. Ay. ¿Pero cuánto duro este juego? El peso va a ser más cortito. Uff. Mierda. Me pilló el tiburón. Bueno. Ya veis como va. No me he hecho ningún juego perfecto. De 200. Poi. Tama coins. O como se llame. Mi cachis. Vale. Ya os enseñé el tama. Ah. ¿Esto? ¿Esto fui? Ah. Sí. El parque. Cuando le vas a la puerta de Goat Outside. Pues puedes ir también al parque. Y ya sabéis. Vas yendo. Y te encuentras peña. Juegas con peña. Te dan cupones de descuento. O cualquier cosa. Puede pasar. Hay que ir bastante a menudo. Lo recomiendo. En todos los tamagotchis. Y ir bastante a menudo. A. A. Al. Al coin. Mierda. Coen. No. Es que me salen japoneses. Tanto tipo. Cuatro japoneses. Al. Al parque. Y no me he sentido. Nada me dice. Porque estoy hablando. Y no sé qué dice. Pero bueno. Eh. Sí. Vale. No me cuentes tu vida. Pavo. Y luego. Por último. Ya se me desbloqueó. Lo de hacer viajes. Que tampoco es que se me escuelan. Muchas opciones. Pero algo puedo hacer. Y no te pirarás. Pavo. En fin. Vamos al. El barquito. Cercrucero. Se me ha desbloqueado. El tamagotel. Puedes llevarte cosas. Por ejemplo. La pelota. Y se va ahí. De yate. Crucero. No sé qué es. Y llega el tamagotel. Este. Podemos estar. En estos tres sitios. El garden. Pues. Esta salida. Jajas. Con la peña. Un poco. Como el parque. Y este. Me salía siempre. En el otro. For you. A ver si me salen. I want to play with you. Supongo. Y dirá. Joder. Super diálogo. Chaval. Pues juega una pelota. Blah, blah. Ah mira. ¿Y este dónde salió? Bueno. No sé. Uy. Le di el C. La lia de parda. Que sí. La lia de parda. Vale. Es que tampoco tiene mucha ciencia. Y quería avanzar. Que ya me estaba haciendo larguito. Y. Ay mira. Se volvió feliz. Mira. Bueno. Vale. Pues volvemos otra vez. Os enseño el resto. Si no tengo más que enseñar. El resto. Creo que ya os enseñé ayer. No. Porque ya va a ser rápido. Venga va. Venga. En shop. Tenemos aquí algunas cosas para comprar. Evidentemente. Tiene aquí la tienda de. Mira. Estas comidas. Que no hay en el otro lado. Y luego. Estos snacks. Que tampoco hay en el otro lado. Y. Eh. Items. Podemos comprar. Bueno. Esto es un poco lo que hay en el otro lado. Creo que nuevo no había nada. No. Realmente. Bueno. Los binoculares. Que no hay que comprar en el otro lado. Y. La maleta. El resto ya los puedes comprar en el otro lado. Y. En accesorios. Tenemos. El baú. Creo que ya estaba. Este ya estaba. Este ya estaba. El. Creo que no. Sun Glades. Y. Esto. No sé cómo se llama. Pone ley. Pero no sé qué es. Y. En info. Hablas con el señor ahí. De información. Ahí ya tenéis. Information. Y. Nos cuenta un poco. Olvidar. En futuros. I recommend. The sushi bar. Ok. I was so impressed. With the variety of choice. Tío. Es posible que no me das tres snacks. Y tres comidas. Yo no voy a ir a veridad. Y. Como he comprado las gafas Biel. Que es lo nuevo que tengo. Que no os enseñé ayer. Pues. Os lo enseñé como es la animación. Se la pone ahí. Se flipa un poco. Que parece que se ha metido drogas. Pero. Ahí está. Bueno. A ver. Y que voy a ir a enseñar todo. Porque. Esto. Los tengo si completar. Porque es el primer bichito. Así que. Esto. Es el día dos. Vamos a meter esto. Y ya está. Vamos a meter. 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 Vamos a meter.